Gracias, por supuesto, a Adrieto Robelsky, a Guille Pendino, a Andrea, por confiar en mí. Gracias, Martín Cuéller. Gracias, Ángela. Gracias a todo el mundo que ha hecho este programa. Porque esto se vino gestándose mucho, mucho, mucho tiempo. A fe ser el hombre, Martín. Atención, desde este miércoles a las 9 y media de la noche, Telefez estrena Pantanal. Una historia que la UFAL dijo que fue un éxito. Si lo dijo la UFAL, el mayor éxito de los últimos tiempos llega a Telefe. Una superproducción impactante. Mirá. Estamos aquí donde nos quedaremos. En este Pantanal de Dios. En el corazón de la naturaleza. Nace una historia de amor épica. Es Madeleine, mi esposa. En una superproducción de los creadores de Avenida Brasil. Dos familias. El señor José Leóncio pidió la mano de Madeleine en matrimonio, le dije que sí. Dos generaciones. El señor José Leóncio. Gracias. Un abrazo para los analistas, chicos. ¡Ya volvemos en vivo Telefe! No te muevas, ¿eh? Un minuto y volvemos. Dale, dale, dale. Bueno.